¿Cuál es el co-working? Para mí, el co-working, porque puede haber muchas definiciones, pero para mí es un lugar donde la gente va a trabajar, compartir espacio, compartir experiencias y un lugar donde pueden crecer tus oportunidades de negocio. Este lugar puede ser físico, como hemos visto hasta ahora, pero cada vez es más común que también puede ser virtual. Sobre todo, lo que aporta es que tu red profesional crece al estar en contacto con muchas personas como tú, y como todo el mundo sabe, cuando una red profesional crece tienes más oportunidades de que te surjan más proyectos y por consiguiente obtener más ingresos. Pero sobre todo, es que tu comunidad crece, tu red profesional crece y eso hace que crezcas profesionalmente. La situación del co-working en España es que, por un lado, hemos crecido mucho, hemos pasado de no ser conocidos por parte de la sociedad al haber sufrido un crecimiento que la sociedad ya sabe lo que somos, un asentamiento muy grande en la sociedad. Pero por otro lado, estamos en el momento de que, creo que como nos sobra espacio, puede que estemos en una pequeña burbuja. Muchas veces lo comento, que hay mucha gente que tiene espacio vacío, lo llena de sillas y mesas, le pone la palabra co-working y piensa que va a tener muchos freelancers en la puerta esperando para entrar a trabajar. Y eso no es así. La gente que ve el co-working como un negocio inmobiliario está un pelín más confundido. La gente que lo ve como una comunidad, algo más que un negocio inmobiliario, como comunidades y como zona de relación, emprendimiento, networking, pues está acertado. Barcelona es una de las ciudades que más ha crecido el tema del co-working, es una de las ciudades europeas en la que más ha evolucionado. Es cierto que también es una de las ciudades más europeas donde muchas personas se han unido al co-working como solución a sus espacios vacíos, pero también es una de las ciudades donde se están fijando todas las marcas o las referencias del co-working para sentarse. Contamos con el caso de Mob, que es la referencia ahora mismo en Barcelona, pero referencias a nivel mundial como Hub, como Betahouse, están viniendo a Barcelona y también Utópico se está implantando. Por un lado está el movimiento co-working, que esperemos que se afiance y sea más fuerte cada vez, en el que los co-workers es la palabra clave para este cambio de mentalidad que hemos tenido. Y por otro lado están los que van por el tema inmobiliario, que es la filosofía co-working que queda un poco más de lado y lo que quieren es toda la rentabilidad de espacio. Ahí es donde estamos. Por un lado va el movimiento, que se fija más en las personas, en los co-workers, en las comunidades, en crecimiento profesional, emprendimiento, eventos, networking. Y por otro lado están los que quieren un negocio inmobiliario y quieren sacar rentabilidad de espacio. Bueno, ya es presente. En Barcelona creo que hay más de 100 centros. Por un lado es presente, espero que no sea del futuro. Yo creo que ya está. Por otro lado, nuestra impresión es que crecerán los centros, pero por lo que deseamos es que los centros se profesionalicen, que siga la filosofía como ejemplo y no el modelo de Ne Sobra Espacio. Es cierto que las colaboraciones con iniciativas públicas son muy interesantes y deberían ser enriquecedoras para ambos campos. Por un lado también tenemos las administraciones públicas que intentan hacer su negocio inmobiliario, como hemos dicho, que les sobra espacio. Vamos a intentar rentabilizarlo. Entonces, por un lado les hacen competencia a centros de iniciativas privadas, pero por otro lado está el caso de la Generalitat, que ha estudiado muy a fondo lo que es el concepto de coworking y lo que intenta es la colaboración y la unión. Debería ser referencia para otras administraciones públicas. Entonces, los puntics llevan más de 10 años haciendo esta labor, que es una labor social, de emprendimiento y formación súper buena, y debe haber un punto de encuentro para que ambas convivan. En el curso del coworking siempre hay que aprender, o siempre hay que aprender en todos los aspectos. Habrá cosas de fuera que tengamos que traer y hay cosas de dentro que la gente nos ve como referencia. Entonces, siempre hay que aprender de Estados Unidos, de Berlín, lugares como Italia o incluso lugares como Croacia. También nos hemos situado como una referencia en donde tenemos mucho que aportar también. Por ejemplo, en Estados Unidos, los espacios de coworking a mí me llama mucho la atención, aunque tienen muy presente que el coworking va sobre personas, comunidades, también tienen presente que es un negocio. Entonces, esto lo unen muy bien. A veces, aquí lo que hacemos es que parece que los espacios son altruistas y no cuestan nada y que deberían ser gratuitos, pero hay que dar que se les ofrece un servicio y es un gasto para unas personas. Entonces, en Estados Unidos ya la industria coworking, por así decirlo, está cogiendo fuerza como industria, pero también sin dejar de lado sus valores. La filosofía, el movimiento, la comunidad y todo esto. Y yo creo que en eso, de Estados Unidos tenemos mucho que aprender. En Estados Unidos, otra cosa es que cuando hablas con un gestor siempre hablan de un inversor que hay detrás. Aquí los gestores suelen ser los inversores, es más el yo me lo guiso, yo me lo como. Es un cambio de mentalidad que deberíamos aprender de Estados Unidos. La Coworking Spain Conference se realiza este año en Barcelona, los días 24 y 25 de mayo. Se elige Barcelona un poco porque empieza a ser referencia a nivel Europa como lugar donde más espacios de coworking han nacido. y de lo que tratamos es de dos cosas, ¿no? Un poco del nacimiento o el crecimiento de estos ecosistemas de emprendedores. Se trata un poco de la relación con administraciones públicas y se trata también bastante de la sociedad colaborativa en la que estamos involucrados, ¿no? El crecimiento del consumo colaborativo. Adelantarte que se realiza en los espacios de Valkyria y se realiza también en el espacio de MOB. El 24 en Valkyria, el 25 en MOB y como coorganizadores de la conferencia están la gente de MOB, Utopicus y Hub. Es un año clave porque la Coworking Europe nos mira como una referencia en el crecimiento de espacios. También Barcelona se crea aquí, como la Coworking Spain viene aquí, también como un espacio fundamental en el crecimiento del coworking y la Europea se trae por lo mismo, ¿no? El crecimiento, la ciudad como ecosistema emprendedor, cómo están surgiendo estas comunidades, cómo están haciendo la ciudad, aparte del clima, la playa y todo esto. Pero la fuerza que está cogiendo Barcelona como ciudad de Startup, ¿no? Que todavía no llega pero le empieza a hacer un pelín de sombra a Berlín. Se escoge estos acompañantes un poco por la filosofía de Coworking. La Coworking Spain Conference la organiza Coworking Spain pero intenta apoyarse en los espacios locales, ¿no? O que ya están o que van a abrir, ¿no? ¿Por qué se coorganiza con estos tres? Por supuesto, porque MOB ya está aquí y es referencia en Barcelona. Utopicus y Hub porque ponen los ojos en Barcelona como ciudad estratégica en sus planes de expansión y como ciudad referencia en el mundo emprendedor. Donde desean abrir, Utopicus es la primera ciudad donde quiere abrir, es en Barcelona. Y Hub ya tiene 36, 35 ciudades, centros de 35 ciudades, pero se fija en Barcelona como pieza clave, ¿no? Como una situación clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!